Hola amigos, la receta que hoy les comparto es una deliciosa, práctica y sencilla ensalada de papa con atún, ideal para acompañar el almuerzo. Los ingredientes que necesitamos son 1 libra de papa, 2 latas de atún, yo utilizo atún en agua, cilantro y mayonesa. La cantidad puede ser más o menos dependiendo de las porciones que queramos. Cocinamos las papas previamente peladas, agregamos sal, cebolla y color para un mejor sabor y cocinamos hasta que estén blanditas. Dejamos enfriar las papas ya que esta es una ensalada fría. Luego cortamos en cuadritos. En un recipiente o ensaladera vamos a mezclar los ingredientes. Agregamos el atún, el cilantro previamente picado y sal al gusto. Agregamos la papa picada y vamos mezclando para que se integren muy bien los ingredientes. Y listo. Antes de agregar la mayonesa, separo un poco para tener dos opciones. Una ideal para quienes no consumen grasa para conservar la dieta. Y luego si agrego la mayonesa. Y se mezcla bien. Ya está para pasar a la mesa y poder degustar una deliciosa y nutritiva ensalada de papa con atún. Espero les haya gustado esta receta. Así como espero que le den me gusta, se suscriban a mi canal y apoyen mi trabajo. Gracias. Adiós.